Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Conocíamos algunos perfiles, algunos retazos de esta historia. Un accidente ante todo tristísimo, eso por descontado, fue una desgracia sin precedentes. Cuentan que el accidente ferroviario más importante de España, no sé si de Europa, pero había un concepto, había algo casi fantasmagórico que, vamos a decirlo así, flotaba. Como una leyenda sobre esa historia. Nuestro compañero Luis Álvarez desde allí va a descubrir muchas más cosas. Esta noche que se promete de verdad especialmente emocionante. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Te veo hoy con un montón de documentos. Hoy sí que sí, 7640, y pedir también disculpas a los amigos de Milenio que ayer mandaron cientos de mensajes sobre sus campos santos, sobre anécdotas, historias, casos que ocurren en sus campos santos y que, desde luego, vamos a ir repasando en las próximas fechas. 7640, palabra Milenio. Pero fijaos, hoy visitan la nave de Milenio 3 por supuesto Santiago Vázquez, que nos va a traer tres siglas que estoy seguro que a todos os han inquietado en alguna ocasión. ¿Os acordáis del libro Vida después de la vida de Raymond Moody? Un libro que provocó una oleada impresionante de reacciones a favor y en contra. Millones de personas en todo el mundo parece ser que veían lo mismo. En estados límite, por ejemplo, en la mesa de un quirófano, por ejemplo, después de un accidente, por ejemplo, en un coma profundo, o en un infarto, decían que habían visto, y se lo confesaban a este psicólogo norteamericano, la siguiente escena que estoy seguro que ya es arquetípica y que todos conocéis. Una luz, un túnel, el repaso de su propia vida, incluso a veces unos seres, identificados o no, que dicen, no es tu hora. Bueno, pues, experiencias cercanas a la muerte. De eso nos va a traer mucha información don Santiago Vázquez. Vendrá Carlos Cala con la ciencia. Vamos a hablar, no lo olvidamos, de uno de los casos, qué rara es esta historia de Brasil, Carmen, qué rara, el cementerio de las siete catacumbas. Ayer cuando ellas... La que pensamos ayer y a ti se te quedó tan en la cabeza. La verdad es que es extraño y hemos intentado indagar más en lo que pueden haber visto ese equipo de arqueólogos que estaban, pues, investigando en la zona ese olor a carne quemada que decían estar absorbiendo por sus fosas nasales. Todo muy extraño, Iker, y todo, además, muy tétrico también. En la segunda hora, por cuestiones horarias lógicas, Patricia Caro, nuestra corresponsal de la cadena SER allí en Brasil, va a hablarnos de las últimas indagaciones en torno a lo siguiente. Un cementerio antiguo, cementerio de las siete catacumbas, olor a carne quemada, historia de personas que se cremaban allí por una extraña peste. Un equipo de arqueólogos, de médicos, diferentes informaciones, pero nos hablan, Carmen, no es solo dolores, de luces, de esferas luminosas, de tres espectros, eso decía, por lo menos, la crónica de nuestra compañera, y de una experiencia de voces y de gritos de mujeres en mitad de esas catacumbas absolutamente inexplicables. Apenas hay información por qué está ocurriendo ahora. Cementerio de las siete catacumbas. Pero vendrá también Frankenstein, por lo menos en las versiones cinematográficas. Y no os perdáis, por favor, la historia del pintor maldito que también viene a exponer esta noche su retrato. Giuseppe Arcimboldo, el creador de un extraño ilusionismo pictórico. Bueno, todo eso y mucho más. Milenio 3, creo que esta noche merece la pena. Nuestro compañero Noel Calero, la nave del misterio, Alberto Granados, que ya se reincorpora porque estaba en plena conexión con Brasil, para que tengáis toda esa información fresca hacia las dos de esta madrugada. Es que yo me he quedado... Me hace con el pulgar así, Alberto, que está todo ok. ¿Qué habrá pasado en ese lugar de Brasil? Cementerio de las Siete Catacumbas, 200 muertos de la antigüedad y extraños fenómenos, por lo menos, que han sobrecogido un equipo de arqueólogos. Suena de película. Bueno, empecemos con una fecha. 3 de enero, 1944. El gran accidente de Torre del Bierzo. Provincia de León, localidad también mágica, esa comarca berciana. Y un desastre impresionante. Una historia, Carmen, un desastre considerado entre los más importantes de la historia del ferrocarril. Al parecer, todo iba con absoluta calma, sin problema ninguno. Pero la vieja maquinaria, la locomotora y sus vagones tuvieron un percance de esos que no se pueden olvidar. ¿Por qué nuestro compañero de esta familia de milenio está investigando allí? ¿Por qué Luis Álvarez ha tenido interés en un suceso del que se han cumplido 60 años? Que nos lo cuente él a la una y cuarto. Don Luis Álvarez, buenas madrugadas, amigo, desde el Bierzo. Buenas madrugadas, compañeros. ¿Qué tal? ¿Dónde te encuentras ahora mismo? Pues estamos ahora mismo en la plaza de Santa María del Camino, que además, precisamente, rodeado de cruceiros. No sé qué pasa, pero siempre que vamos a algún sitio, personalmente, yo me encuentro un montón de cruceiros. Quizás sea una señal. Eso te pasa por haber hecho la Biblia Crónica de la Santa Compaña, claro. Sí, efectivamente, que además es una de las que recordamos con más cariño en este programa, Iker. Pero comentabas, hacías la pregunta de por qué nos encontramos aquí, porque en principio no debería de tener ningún interés para nosotros un hecho tan dramático como el que tuvo lugar aquí, no exactamente aquí, en esta Plaza de León, sino, como comentabas, en Torro del Bierzo, en este pueblo del Bierzo, de esta zona tan bonita de España, lindando con Galicia. Y es precisamente porque hay una historia de fantasmas, o al menos eso parece, relacionada con este dramático accidente que tuvo lugar el 3 de enero de 1944. Tenemos que entender que era un momento de la historia de España muy delicado, estábamos en plena posguerra. Hay algunas voces críticas que han dicho, quizá hayan hecho leña del árbol caído, diciendo que hubo el férreo régimen, bueno, ocultó información. Quizá no fuera solo eso, es decir, quizá no fuera eso, quizá fuera más bien que por aquellos años la prensa estaba en ciernes, los periódicos ya llevaban bastante tiempo rodando, pero las transmisiones eran muy complicadas. Y estamos hablando de una zona de España, y creen la que precisamente las comunicaciones no están muy bien. ¿Qué pasó aquel día, Luis? Un tren, muchos pasajeros, los números varían, pero yo he llegado a escuchar hasta casi 400 muertos, 250 también, 300, un desastre. 800, hubo un baile de cifras muy diverso, y son muchas víctimas las que se barajan. Vamos a ver, vamos a ponernos todos, y por supuesto, con el recuerdo a esas víctimas, con el respeto, porque lo que nos interesa no es solo la cerrazón que hubo sobre un accidente que debió ser terrorífico y que es un gran secreto, sino que hay un componente paranormal, parece ser importante que, del que ya comentamos algo, recuerdas, Carmen, cuando estuvimos haciendo Milenio 3 en Ponferrada, porque para la gente del Bierzo esto es una cosa que nunca se ha olvidado. ¿Qué ocurre a nivel oficial en esa ruta, Luis? Hablabais de un baile de cifras, efectivamente, se han barajado muchas, se desconoce por completo, pero quizá, incluso es más, hay un dato muy interesante y es que, por desgracia, entró a formar parte de este accidente el libro récord de los Guinness, cifrando el número de víctimas en 800 muertos. Hay que destacar que esto es una barbaridad, porque, bueno, después de una serie de cálculos que años más tarde se han realizado, quizá la cifra se haya afinado entre los 350 y los 500, pero seguramente la cifra se encuentre más próxima a los 350 que, como digo, al medio millar. ¿Cómo fue el accidente, Luis? ¿Qué ocurrió exactamente? Pues el accidente sucedió subiendo el puerto de La Manzanera y, más concretamente, bajándolo. Es un puerto muy complicado, sobre todo en la bajada. Y, bueno, los trenes de la época hay que comprender era una locomotora micado, eran trenes de vapor, bueno, de combustión de carbón, además, pues nos podemos hacer un poco una imagen, ¿no?, de esa masa de humo, ¿no?, deambulando por esos caminos rodeados de árboles. Y, bueno, pues en la bajada de este puerto, pues quizá no fueron suficientes ni la atracción de esta locomotora ni el freno motor, ni siquiera los frenos que estaban desarrollados para aquel entonces y eso es lo que falló, exactamente fue aquello, provocando, pues, un accidente gravísimo. Esta locomotora se convirtió prácticamente en una bala y bajó rumbo hacia Torre del Bierzo desbocada, estrellándose contra otra locomotora que estaba concretamente en el túnel número 20, que es como posiblemente al final nombremos el documental que más tarde será emitido en nuestro programa de Cuarto Milenio. Túnel número 20. Efectivamente. Lo grave de este asunto y quizá, porque esta es una historia de coincidencias, de malas coincidencias y de unas casualidades terribles, ¿no? Y lo peor de todo quizá es que un tren que iba cargado de carbón con muchos vagones además, porque esta es una zona minera y más en la época, ¿no? Que además iba, bueno, era una Santa Fe, la locomotora era una Santa Fe que era una locomotora de última generación, se estrelló y fue el tercer tren que se estrelló en el mismo túnel provocando lo que sería después la gran tragedia, un incendio que se desató debido a las bombonas de gas que iluminaban el interior de los vagones. Además, tenemos que entender que en aquella época los trenes iban cargados de gente que incluso se colaban, por eso quizá el balance de víctimas era muy difícil de determinar, ¿no? Porque había personas de pie, había personas por todas partes, ¿no? En primera, en segunda y en tercera clase. Pero hay un dato curioso, Iker, y es que había miembros de equipo de fútbol Betanzos que venían además de jugar un partido, de haber perdido y dos miembros de este equipo, creemos que son dos, quizá sean más, pero lo que está contrastado hasta este momento, porque la investigación está media, es que eran dos miembros del Betanzos que perecieron en este terrorífico, en este terrible accidente. Antes decíais además que era uno de los accidentes más graves de Europa, no, es que hasta el año 74 que se produjo el accidente terrible en India en el que un tren descarriló y cayó por un puente provocando miles de muertos, había sido el accidente ferroviario más grave de la historia y lo sigue siendo, no solo en Europa, como digo, hasta el año 74 lo fue, esperemos que no sea nunca superado, por lo menos en este país, evidentemente en Europa, claro está. nos imaginamos, esa locomotora picado, ese tren de vapor, ese accidente absolutamente triste, por supuesto, pero es muy curioso porque Luis Álvarez está investigando esta historia por otros motivos muy diferentes, por extraños transportes que se hacían en la época de la posguerra, se hablaba de traslado, por ejemplo, clandestino, de volframio, de elementos que nos suenan un poco a cosas casi maravillosas de una época también muy oscura y de repente Luis, me gustaría que lo contaras tal y como sucedió alguien cuando ya empiezas a entrevistar y a recopilar información para Cuarto Milenio, te dice algo así como pero usted seguro que le interesa más lo del fantasma. Bueno, te lo voy a contar desde el principio y además es una historia muy curiosa porque estábamos realizando la producción de otro asunto que saldrá próximamente en Cuarto Milenio relacionado con fotografía de muertos admitidos de siglo, ayer lo adelantaste Iker y entré en contacto con un querido amigo Ramón de Fontecha que es un realizador de la agencia EFE y un director de documentales y bueno, él evidentemente no sé muy bien cómo surgió al final pero el caso es que me habló de este accidente y me habló cuando le comenté que estábamos interesados incluso en ello me comentó ah, vosotros estáis buscando el fantasma aquel que se subió en el vagón y advirtió dos días antes del accidente que iba a haber un dramático accidente que se bajara todo el mundo del tren, una advertencia una advertencia en ese tren de la muerte por cierto que creo que se nos ha olvidado Carmen decir líneas abiertas 7640 porque habrá muchos amigos hoy del Bierzo que recuerden esta historia y que pueden agregar más información y no solamente eso y no solamente eso ya algunos amigos que conocían esa vía de contacto el 7640 palabra clave milenio espacio y como siempre vuestro mensaje lo que nos queráis escribir ya se ponían en contacto con nosotros haciéndonos saber que allí se escuchan gritos en esas vías donde tuvo lugar este tremendo accidente nos decía Rubio desde Ponferrada que se le ponía la carne de gallina cuando hablábamos del Bierzo de su comarca porque ha ido en bici hasta allí y hemos oído a gente pedir auxilio es una historia que queda enmarcada en lo más profundo del alma de esa comarca que tanto queremos además especialmente el Bierzo la hemos recorrido unas cuantas veces Luis me hablabas de un extraño aviso un extraño revisor si un extraño revisor en esta situación además antes comentaba que la investigación está prácticamente a medias hoy hemos entrevistado a dos personas y además hemos conseguido una gran primicia y es que hemos hablado con uno de los que se encargaban uno de los maquinistas de las locomotoras que curiosamente sobrevivió a este terrible accidente y ha sido una casualidad encontrarlo precisamente hoy cumplió 83 años lo cual bueno ha sido una gran noticia para él lo hemos celebrado en su domicilio también haciéndole una entrevista nada es casualidad Luis nada es casualidad y qué sucede con esta historia evidentemente es una historia muy dramática para esta tierra nadie se ha olvidado de ella allá por donde preguntes todo el mundo conoce la historia del túnel número 20 de aquel tren fatídico que aquella jornada de mala fortuna el 3 de enero de 1944 provocó ese incesante número de víctimas pero me preguntabas por ese espectro ese fantasma esa persona que se subió a un tren avisando pues bueno todavía no tenemos nada confirmado hay varias hipótesis nos han confirmado tres teorías diferentes en las que nos hablan no solo de eso sino quizá también esta historia la contextualizan en una estación por el momento no determinada quizá la de León en la que entró un hombre diciendo en la cantina avisando con los ojos desencajados bueno pues en una situación bastante lamentable es decir con mucho miedo que iba a suceder un accidente terrible en caso de que no hubiera sido es decir esta historia por la vía paranormal la podemos entender de dos maneras en caso de que no fuera ese revisor fantasma que se subiera al tren igualmente tenemos esa otra historia que nos habla de alguien que vaticina un accidente premonición efectivamente y que es dos días antes de que suceda lo cual es una novedad existen muchísimos casos muy bien documentados en la historia pues previa a accidentes muy graves incluso y ya hablaremos un día de ello de las Torres Gemelas ha habido varias personas que con el tiempo han confirmado que efectivamente habían tenido presentimientos de aviones que se estrellaban de todas las grandes tragedias del Titanic también de otros barcos que se hundieron como el Mar y Celeste en el que se bajaron numerosas personas justamente antes de que se hundiera la verdad es que esas premoniciones justamente días o momentos antes de que se produzca una tragedia suelen ser muy curiosas porque se salva mucha gente con ellas y que hay mucha gente que hace caso de sus premoniciones y no sube a esos trenes a esos aviones o a esos barcos que pocos momentos después o pocas horas después pues perecen en el agua en el aire o se estrellan vamos a recuperar si te parece Carmen si hay alguna información aunque sea a nivel de ficha muy rápida algunas de esas premoniciones que ha habido de algunos accidentes importantes o algunas que sean pues realmente señalables como tú comentabas ahora con el Titanic o con el Mar y Celeste por lo tanto tenemos un accidente con una cifra espantosa de muertos en una cuenca minera túnel número 20 y alguien que dos días antes dice que imagino que alerta de que la gente no tome ese tren se habló también en el sentido mucho más pragmático de la situación de que pudo ser un atentado también se ha dicho eso y que alguien lo sabía ¿no? Sí, pero es una cosa absolutamente desestimada y además precisamente esa es una de las preguntas que he hecho porque se le achacó al maquis a estos desertores del régimen que estaban en las sierras viviendo como lobos como perros y más en esta zona de España además que fue muy castigada en este sentido y comentaban que podrían haber sido ellos que hubieran realizado hubieran podido perpetrar un atentado cruzando entre las vías bueno pues unos largueros quizá algo para que descarreglara el tren esta teoría quizá se podía haber avalado por el hecho de que el último vagón transportaba dinero y además dinero y antes hablabas de una palabra Wolframio que habrá que seguir investigando porque también hemos encontrado una historia muy interesante a raíz de la investigación de este caso es de novela esto Luis si es de novela de hecho tendremos que sentarnos más tarde a plantear incluso escribir un libro ya veremos el Wolframio que era un elemento que dio mucho que hablar que se habló de transacciones con los nazis incluso es decir que era una cosa muy querida vamos a llamarlo así ocuparía el lugar de lo que hoy sería más o menos el uranio o alguna cosa de ese nivel en el sentido de interés general y de clandestinidad se habla de todo eso en ese tren pero lo más importante es que una persona anuncia que eso va a ocurrir nadie le hizo caso Luis no solamente nadie le hizo caso uno de los testigos de 82 años que entrevistamos hoy no ha querido quizá del todo mojarse intentando evitar a lo mejor una confrontación porque esto no deja de ser una ciudad pequeña en la que todo el mundo se conoce y nos comentaba que bueno que eran rumores que tal pero que efectivamente él había contrastado por varias fuentes y por varias vías bueno pues que efectivamente una persona había advertido en una estación que no ha determinado que alguien entró allí al principio evidentemente cuando esto sucede pongámonos todos en la situación le tomarían por un absoluto loco por un absoluto chalado pero lo que sucede es que cuando dos días después se confirma son muchas personas las que se preguntan si ese hombre quizá hubiera tenido razón incluso quizá pudiera haber evitado tantas y tantas muertes vamos ya con algunos de los mensajes que nos llegaban a esa vía de contacto 27640 palabra clave milenio espacio como siempre lo que queráis el puerto se llama el manzanal lo he pasado en tren y en coche y es escalofriante soy Jaime de Villafranca del Bierzo y vivo en Barcelona Víctor que nos dice mi abuelo fue 50 años ferroviario y jefe de estación de Ponferrada me habló del tema os puedo poner en contacto con él pues bueno le pasaremos a Luis el teléfono de este amigo que nos escribía de Víctor para ver si podemos contactar la red de amigos actuando ya para que consigamos más datos porque esto es realmente sugerente triste también pero uno de esos casos de premonición quizá realmente afinando afinando lo que ocurrió otro amigo que nos decía creía que el accidente más grave era el del cuervo en Sevilla pues al parecer no os escribo de León y las montañas de esta provincia tienen muchísimas leyendas también nos preguntan Roberto que cuando haremos un programa allí bueno pues esperamos hacerlo pronto cerca de mi pueblo hubo un accidente de tren aunque realmente fue un sabotaje a unos soldados licenciados ocurrió un 27 del 4 de 1884 siguen allí enterrados por cierto que hay mucha gente que está buscando información sobre el fantasma y el asunto del tren del Bierzo locomotora furgón 1 D6 situación dentro del túnel 20 quemado coche correo JCC dentro del túnel quemado coche correo JT dentro del túnel quemado coche primero AA627 y así una larga ristra de coches en cuya observación pone el juez quemado descarrilado y destrozado ¿qué sabemos exactamente de esa figura con el paso del tiempo? ¿por qué te hicieron ese comentario del fantasma? ¿por qué mucha gente podía pensar que era una persona de carne y hueso el que hizo esa premonición? ¿pero por qué crees tú Luis que en el acervo colectivo de esa zona se quedó como el fantasma? ¿por qué? pues quizá Iker porque muchas muchas de estas historias nos encontramos y tú lo sabes Iker cuando investigas este tipo de temas siempre suelen aparecer estas figuras quizá haya que esperar hasta el lunes que es cuando seguramente regresamos a Madrid quizá el martes para terminar de cerrar todas esas entrevistas que ya tenemos pactadas con personas que seguramente nos van a hablar de ello y podremos determinar con toda seguridad si se trataba de una persona conocida que entró en una estación desencajada avisando de lo inevitable o si efectivamente fue un fantasma porque yo ambas teorías las he oído ambas teorías están tienen consistencia pues son varias personas las que lo comentan incluso ha sido publicado en alguna ocasión en algún diario años después ¿no? por ejemplo en el norte de Castilla unos compañeros hicieron una crónica sobre esta historia de la misteriosa premonición del túnel número 20 ¿cómo lo describían físicamente? pero como alguien corpóreo ¿no? normal y corriente que entró en aquel lugar o algo más difuso Luis no, quizá como alguien corpóreo lo que sucede es que quizá la teoría del fantasma haya cobrado fuerza cuando ese supuesto personaje se bajó en la siguiente estación y no volvieron a saber nada más de él como decía antes esta zona y más precisamente Torre del Bierzo y todos estos pueblos de la zona del Bierzo no es que todo el mundo se conozca es que son como una pequeña gran familia y claro cuando alguien se subió a un tren y no le conocen el rostro pues evidentemente no deja de ser un fantasma Iker vamos a ver hay un mensaje que nos llega que nos dice aquí en el Bierzo mi abuelo dice que un hombre desaliñado viejo y muy blanco entró y le dijo al jefe de estación que dos días después iba a haber un accidente pues Iker yo si queréis lo que propongo ya lo hicimos una vez como llamamiento a esa también gran familia que nos escuche que nos sigue pues que se pongan en contacto con nosotros y nos proporcionen cualquier dato que en esta investigación nos pueda servir y que seguramente revierta en el programa de televisión que más tarde aparecerá en Cuarto Milenio es curioso Luis porque estamos recibiendo varios testimonios de personas que hablan de eso de una persona desaliñada que entra dando gritos a esa estación a ese lugar y advierte dos días antes y curiosamente incluso desde antes de que tú lo comentaras en antena Luis o sea que es una historia o bien conocida o que es un mito que se ha difundido o que realmente algo pasó Carmen Sí, además también parece ser que hay un libro de Raúl Guerra Garrido que se llama El año del Wolfram que al parecer también cuenta esa historia del tren y el fantasma nos lo decía un amigo que es del Bierzo pero vive en Bilbao mi abuelo trabajó cargando trenes y a veces cargó Wolfram para los alemanes es alucinante la historia de este tren porque yo estoy escribiendo una novela sobre eso y no conocía esa historia nos dice Marisa desde Bilbao no sabía sobre el caso de trenes en España pero si acordáis de la serie Amazing Stories en una historia venía un tren fantasma Bueno, premoniciones ha habido muchas en trenes en ascensores que luego se han accidentado por lo menos eso cuenta la leyenda Luis, hasta tal punto ha llegado a imbricarse esta historia del túnel número 20 en la comunidad digamos de habitantes del Bierzo los abuelos cuentan historias porque lo vivieron que se ha hecho hasta un corto si no entiendo mal Se hizo un corto y además fue galardonado con un premio Goya en el año 2003 como en la categoría de mejor cortometraje documental como decíamos antes el director fue Ramón de Fontecha que es un realizador de la agencia F un realizador además magistral se llevó un Goya y después tuvo la delicadeza incluso de traer acá ese Goya y compartirlo con todas estas gentes de bien pues quizá como un homenaje porque estamos hablando de una historia de muchísimo dolor de una gran tragedia y bueno y como digo pues Ramón de Fontecha trajo su Goya aquí proyectó el documental varias veces y luego incluso hizo un largometraje del que seguramente podremos extraer imágenes muy interesantes para nuestro documental en cuarto milenio y por supuesto que estamos muy agradecidos evidentemente a la productora de Ramón y a todo el equipo que nos ha proporcionado muchísimos datos y a todas las personas que nos quieran ayudar que quieran acoplar algo a esta historia que no es tratarlo con morbo o con sensacionalismo sino simplemente como ocurrió mucha gente Luis está yo no sé si has pateado ya la zona pero mucha gente nos está diciendo que en el lugar pasan cosas o se sienten cosas o quizás la fuerza de la leyenda pero yo no sé si es un lugar muy triste imagino que sí como todo se oye en gritos se oye en lamentos muchas de las personas que por allí pasan cuentan esta leyenda pero también es que siguen quedando personas como dice una vecina de Torres que nos escribía que ya tiene vecinas que han quedado con problemas físicos del accidente gente que sigue viviendo allí Luis Torres ya está en la historia con toda seguridad es decir hubo muchos supervivientes también de esa historia que pudieron narrar lo dramático del intervío de estos vagones no me cabe ninguna duda de que de que si hubiera alguna posibilidad de que en el lugar hubiera habido alguna lo que dicen los parapsicólogos es una impregnación ante un hecho tan dramático como este en la actualidad pueden escucharse lamentos y demás en cualquier caso el túnel número 20 es historia fue dinamitado hace algunos años pero mañana no vamos a perder la oportunidad de acercarnos hasta este hasta este enclave que además me ha comentado que tiene un paisaje precioso con un descenso de una vía todavía sigue conservándose ese descenso aunque los trenes y la tecnología de hoy sea mucho más avanzada y no existe un problema tal como como el que tuvo lugar en el año 44 Luis pues perfecta la crónica de lo que pasó en ese lugar lo dejamos ahí compañero te dejamos investigando no sin cierta envidia porque ahora empieza una aventura de gran calado vamos a intentar buscar a gente que vio a esa persona vamos a intentar saber qué testimonios dicen que realmente ocurrió esa premonición dos días antes alguien gritó que por favor no se montasen en ese tren porque había visionado un fin terrible muchas historias se han contado incluso en Londres se puso en marcha en los años 80 un prospecto un teléfono de predicciones donde la gente que había tenido sueños repentinos por ejemplo la noche récord fue la anterior al desastre del Challenger en 1986 esa imagen terrible explosionando el transbordador con los siete astronautas dentro bueno pues mucha gente llamó diciendo que algo iba a ocurrir claro podemos pensar racionalmente que si va a haber un acontecimiento de ese tipo si se sabe que va a ocurrir un acontecimiento poco usual la gente puede soñar vamos a decirlo así inducida inconscientemente pero en ocasiones pasan cosas como esta que información había sobre premoniciones o sobre misterios en la España del 3 de enero del 44 como alguien en un lugar donde nunca había ocurrido nada podía decir eso quien era aquel revisor fantasma era un revisor que se subió al tren como dicen o era otra persona que llegó a la estación y alertó a los que allí estaban la investigación permanece abierta allí nuestro compañero don Luis Álvarez al que le deseamos toda la suerte del mundo en estos días un fuerte abrazo Luis un fuerte abrazo y no quiero también dejar pasar la oportunidad compañeros de lanzar un fuerte abrazo a todas las gentes de bien de esta tierra de esta maravillosa tierra de León y con más concretamente del Bierzo y que buenas noches un abrazo Luis hablábamos de premoniciones de gente que muchas veces por ejemplo había reservado un billete y se negó a montarse en el avión en el barco en el tren ha ocurrido en varias ocasiones pero si os parece y como entra dentro de lo lógico antes os informamos de todo lo que ha ocurrido esta semana porque es una especie de compromiso con lo científico mediante nuestro compañero Carlos Cala seguramente no ha habido premoniciones pero la ciencia los descubrimientos la exploración científica también tiene muchas sombras muchas cosas apasionantes tres minutos de ciencia y volvemos con premoniciones dentro de nada el cementerio de las siete catacumbas de Brasil empezamos hoy en el espacio la nave europea Venus Express va a entrar en la órbita del planeta Venus el próximo 11 de abril tras un viaje de cinco meses por el sistema solar la entrada en órbita requiere una serie de comandos y maniobras para ralentizar su velocidad y que la nave se pueda quedar atrapada en la órbita del planeta uno de los más enigmáticos del sistema solar a pesar de que Rusia y Estados Unidos ya lo han visitado en varias ocasiones la sonda espacial casi ni de la NASA ha descubierto por primera vez indicios de la existencia de cuatro pequeñas lunas en uno de los grandes anillos de Saturno varios científicos de una universidad de Nueva York aseguran que en esos anillos aproximadamente unos 100.000 se podrían esconder unos 10 millones de satélites similares investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias y de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido han obtenido por primera vez pruebas de que las galaxias no están orientadas al azar sino alineadas según la distribución de materia oscura a gran escala que las rodea en la actualidad la materia no se encuentra distribuida uniformemente en el cosmos sino que se dispone formando una red de estructuras que se entrelazan dando lugar a regiones con alta concentración de galaxias denominadas cúmulos un maremoto parecido al tsunami ocurrido en Canarias hace unos 800.000 años se ha convertido en noticia esta semana esta ola gigante habría estado desencadenada por un gran deslizamiento de tierra que se produjo en la isla de Tenerife restos de naturaleza volcánica y fósiles marinos de esa zona llegaron con el tsunami hasta la vecina isla de Gran Canaria la comunidad científica está sorprendida por la misteriosa muerte de unos 3.000 monos en el parque nacional de Corcovado al sur de Costa Rica este desastre ocurrió entre septiembre y noviembre de 2005 y ha llevado a los expertos a investigar las causas que de momento se desconocen la población de monos desaparecida estaría entre el 30 y el 40% del total del parque todo apunta a que una enfermedad hasta el momento no registrada en el país centroamericano habría provocado la muerte de los 3.000 similos el programa Doñana 2005 impulsado por el gobierno y la junta de Andalucía ha logrado regenerar 3.000 hectáreas de marisma en una zona que fue desecada en los años 70 para su uso agrícola en Doñana se trata de una de las actuaciones más importantes desarrolladas en el último siglo para restaurar la marisma del Guadalquivir que llegó a abarcar 180.000 hectáreas de las que solo 50.000 permanecen inalteradas por el hombre y están protegidas como parques naturales y terminamos con una noticia sin duda positiva algunos desiertos podrán ser convertidos en zonas productivas con oasis y cultivos de verduras frutas y hortalizas mediante la instalación de plantas termosolares productoras de energía agua y sombra los enormes campos de espejos recogerían la energía del sol sin ningún efecto contaminante y la convertirían en electricidad y en vapor de agua además la misma sombra que proyectan estas placas serviría para cultivar debajo de ellas protegiendo los vegetales del sol que de otra forma se abrasarían y como dato ilustrativo sirva este ejemplo la energía producida por el sol durante dos días en los desiertos de oriente próximo y el norte de áfrica equivale al consumo de los 25 países de la unión europea durante todo un año cadena ser decíamos carmen datos sobre el challenger 28 de enero 86 cientos de personas creen haber soñado con una gran llama en mitad del cielo como luego se produjo muchas personas que retiraron su billete ya comprado del titanic cientos de personas en las últimas predicciones en ese registro de londres que hablaban de lo del 11S dos edificios algunos decían que en Chicago ardiendo y el más estremecedor lo contamos muy rápido por ejemplo con el barco Balvanera un nivel de gente que nunca se había visto en un tipo de premonición o de sensación maligna un transatlántico que se dedicaba principalmente a transportar emigrantes entre España las Antillas y el sur de los Estados Unidos el desastre ocurre entre el 7 y el 12 de septiembre de 1919 iban hacia La Habana pero 700 pasajeros sin saber cómo ni por qué que además tenían pasaje hasta La Habana en Cuba deciden desembarcar en el puerto de Andes en Santiago de Cuba allí desembarcan 700 personas y no saben muy bien a qué se debe porque no tenían ni familiares ni amigos ni nadie les estaba esperando allí al contrario tenían que llegar hasta La Habana una especie de premonición se dice se cuenta que alguien dijo que iba a haber un gran desastre en ese barco cundió el pánico y muchas personas hicieron caso pues a ese profeta que le salvó la vida bueno ahora os pido mucha atención estoy seguro que vais a sentiros identificados de alguna manera con lo que vamos a contar en cuanto a las visiones que tanta gente ha tenido ya está por aquí Santiago Vázquez y además podéis preguntarnos 7640 porque estoy seguro que las ECM forman ya parte de nuestro acervo cultural ¿qué hay de verdad? ¿qué hay de mito? ¿qué ocurre en esas visiones más allá de la muerte? vamos con uno de esos grandes documentos de Milenio 3 bueno ya está sentado junto a nosotros don Santiago Vázquez buenas noches Santiago buenas noches ya sabéis con nuestro compañero tantos años en los medios de comunicación tantos años investigando seriamente los asuntos de la parapsicología estamos descubriendo sábado a sábado pues pequeñas piezas que de verdad son para enmarcar porque son historias con las que se construyó pues toda una filosofía de la parapsicología de la investigación de lo extraño pero hay unas siglas unas letras que se convirtieron en célebres sobre todo a partir de ese gigantesco bestseller luego también muy polémico del año 75 vida después de la vida Raymond Moody millones de personas creyeron en experiencias cercanas a la muerte y mucha gente habló de ellas como de situaciones límite accidentes operaciones a corazón abierto y que de repente el sujeto veía una realidad que curiosamente se repetía en miles de testigos y cuánta gente leyendo aquel libro que es la magia de algunos libros aunque luego sean criticados o no creyó haber vivido lo mismo y generó un increíble caudal de información pero Santiago yo no sé si lo que nos quieres traer incluso es el análisis de este fenómeno o el aderezo importante de incluso una experiencia o un caso personal si vamos a intentar aunarlas las dos cosas es interesante lo que has dicho para empezar en esta presentación porque el término que se debe emplear es SM como tú bien has dicho es decir experiencias cercanas a la muerte ¿por qué? porque hay un problema y creo que es preciso aclararlo hay un problema que se plantea cuando se habla de estas experiencias y la pregunta es ¿la persona está muerta? es decir ¿realmente esa persona ha muerto? se habla de muerte clínica siempre se ha hablado de muerte clínica más bien el término que se debe emplear es muerte aparente ¿por qué? porque no podemos asegurar que la muerte se da en esa persona a no ser que el proceso de descomposición haya empezado pero claro y ahora viene el pero hay casos como tú conoces perfectamente en los que la persona ha estado en muerte aparente durante 20 minutos recuerdo un caso ahora mismo de una señora en el hospital de los ángeles general de los ángeles después en el transcurso del parto muere y a los 22 minutos de haber sido declarada muerta vuelve a la vida y cuenta una experiencia en este tiempo 22 minutos 22 minutos 22 minutos en esa especie de limbo en esa especie de lugar de nadie exactamente claro los médicos que habrá muchísimos que estén escuchando el programa dirán claro es que a partir de los 6-7 minutos aproximadamente se da lo que se denomina la anoxia es decir la falta de oxígeno en el cerebro que provoca daños irreversibles sin embargo la persona este caso muchos otros 22 minutos conozco algún caso más en el que ha sido más extenso todavía la persona no presenta ningún tipo de trastorno cerebral ¿y dónde han estado Santiago? ¿dónde han estado? esa es la pregunta mira Iker lo que sí se puede decir es que en la mayor parte de estos casos de experiencias cercanas a la muerte el testigo vive una realidad que podríamos calificar como objetiva es decir hay innumerables casos en los que la persona sale de su cuerpo es capaz de viajar en el espacio quiere decir geográficamente como si cogiéramos un avión lo que pasa es que no va en avión podríamos decir su yo su yo sutil alma espíritu como cada cual le quiera llamar y ha presenciado situaciones circunstancias por ejemplo en casa de sus padres a 500 kilómetros a 300 en casa de un amigo todo esto desde fuera de su cuerpo cuando ha vuelto al cuerpo despierte cuenta la experiencia se confirma que lo que cuenta es verdad esto nos abre un campo tremendo tremendo interesantísimo porque si hay en el ser humano una parte inmaterial que es capaz sin que se dé la muerte de desdoblarse o de separarse del cuerpo y presentarse a otra persona de forma que se da una aparición en este caso de un vivo un fantasma de vivo la pregunta que queda en el aire es si realmente en el ser humano hay una parte inmaterial que sobrevive a la muerte después en otra dimensión una pregunta que se han hecho todos los filósofos desde el principio de los tiempos en efecto en efecto Flammarion recogió muchísimos casos de fantasmas de vivos siempre se habla como digo de fantasmas espectros pero siempre de muertos no no es que también hay fantasmas de vivos Bender hablaba y avisaba recogió un buen número de casos decía que las experiencias extracorpóreas cuando son provocadas son muy peligrosas porque había recogido casos muchos de personas que al intentar provocar una experiencia extracorpórea habían sentido dolores en la reacción cardíaca en el corazón hay un caso del varón en el que bajo hipnosis una chica tiene cosa inusual tiene una experiencia extracorpórea sale de su cuerpo ante los resultados de la experiencia empieza a presionar podríamos decir a esa chica más con más datos dime más cosas aquella chica murió de un infarto el varón escrenocin fue procesado al final no estuvo a la cárcel no fue a la cárcel pero estuvo varios años apartado de la parapsicología precisamente por presionar a esa chica en experiencia extracorpórea a que todavía más le decía dime más cosas la chica entró en un estado en el que le dio un infarto y murió es tremendo es tremendo por eso me parece fenomenal lo que has dicho porque así avisamos a la audiencia cuidado con las experiencias extracorpóreas provocadas provocadas la iconografía que nos ha llegado después de los estudios de Raymond Moody que un día me cuentas también la opinión que tienes sobre ellos es digamos la eterna imagen de una gigantesca luz incluso un túnel la vida que se repite que tienes que decir de esto Santiago bueno pues efectivamente mira hay una encuesta del año es un poco antigua pero muy significativa del año 86 1986 una encuesta galop en todo el mundo se realizó una encuesta en todo el mundo independientemente de condición social credo religioso formación cultural etcétera etcétera el resultado fue que 270 millones de personas en todo el mundo habían tenido alguna vez una experiencia cercana a la muerte 270 millones de personas lo típico pues lo típico es que el sujeto queda paralizado sale de su cuerpo se encuentra habitualmente con seres ya fallecidos seres queridos amigos se desplaza por un túnel estoy resumiendo mucho se desplaza por un túnel y al final hay una luz pero no es una luz normal es un ser luminoso así es como lo califican la mayor parte de los testigos el ser luminoso el ser luminoso si es un ser los testigos afirman que tiene una entidad una entidad propia que les habla lo que sienten cosas sublimes en ningún momento se les reprocha a continuación pasa la visión panorámica o la revisión de vida revisión de vida la revisión de la vida es decir lo que en teología católica o cristiana se llamaría el juicio particular es decir te pasa la película de tu vida de lo que has hecho desde que has nacido hasta que has muerto o has tenido ese episodio crítico ¿y pasa muy rápido Santiago según los testigos? depende depende es decir si bien todos estos elementos que estoy mencionando y voy un poco rápido porque sé que el tiempo es oro más en este programa Santiago yo haría una cosa seguiría ahondando en el fenómeno y la semana que viene contamos la experiencia personal contamos con la experiencia muy bien porque yo creo que es interesantísimo sentar las bases que nadie se pierda la próxima semana tu sección donde vas a analizar uno de esos casos concretos pero yo creo que está bien poner las bases porque hay mucho más de lo que yo pensaba muy bien hablamos de esa revisión de la vida la revisión de la vida curiosamente se le muestra al testigo a veces es del nacimiento hasta el momento de producirse el accidente o el paro cardíaco o lo que sea pero a veces no a veces se da en proceso inverso es decir desde ese momento crítico hasta el nacimiento algunos testigos ven todos y cada uno de los momentos de su vida todos absolutamente todos no solamente los momentos sino sus pensamientos sus sentimientos es decir cosas que no se ven a simple vista pero que ellos en esa visión panorámica están percibiendo perfectamente yo creo que es la parte más importante de la experiencia la visión panorámica porque vemos dos cosas que son muy importantes cuando digo vemos hablo en conjunto quiero decir las personas que han estado en ese umbral de la muerte ves y sientes la felicidad que has causado en otras personas así lo cuentan los testigos y también y también ves el dolor y el sufrimiento que has causado con tus acciones palabras hechos en las personas ahí se da lo que los especialistas sí que han llamado tú lo sabes perfectamente también el efecto onda el efecto onda es decir que el hecho de que tú a una persona le hayas hecho algo o dicho algo que le haya podido afectar de una forma negativa o positiva depende eso tiene sus repercusiones no solamente la persona sino que esa persona por poner un ejemplo como han relatado muchos testigos se va a su casa y como está mal lo paga con su familia con sus hijos con su mujer a su vez sus hijos se ponen tristes lo pagan al día siguiente en el colegio es decir es todo un efecto en cadena esta es la parte más importante de la experiencia pero curiosamente ese ser luminoso que yo no me atrevería a decir ni muchísimo menos que es Dios para mi Dios si estas experiencias realmente demuestran o sugieren la existencia más allá está mucho más arriba pero si se habla de ese ser como todo amor es decir lo que desprende es todo amor todo bondad en ningún momento censura a la persona que está allí haciendo su revisión de la vida simplemente le pregunta habitualmente antes de producirse esa revisión ¿qué puedes enseñarme de tu vida? no es un familiar no se le ve con cara de familiar al ser luminoso o si es otra cosa habitualmente hay casos porque esa escena de no es tu momento también se ha contado muchas veces en efecto así es si es cierto que hay algunos casos en los que si ese ser luminoso tiene por decirlo de alguna forma una imagen una imagen que muchas veces ha identificado testigos que han experimentado ECM con Jesús pero también se habla de lo que podríamos llamar guías espirituales o seres de luz que también dentro de un contexto espiritualista se les califica así con una imagen pero es un número muy pequeño es un porcentaje muy pequeño el ser luminoso es una inmensa luz que no tiene forma pero que sin embargo tiene una entidad como ser que habla que el testigo puede escuchar y no solamente escuchar sino percibir el amor los sentimientos digámoslo así que parten de ese ser luminoso ¿y qué ocurre después Santiago? ¿por qué se regresa? efectivamente pues tú lo has dicho antes lo que se suele decir lo que el ser luminoso suele decirle al testigo es debes volver tu momento no ha llegado tenías que pasar por aquí para saber que esto existe en muchos casos se les dice que de alguna forma un poco pues sumisiones volver a la tierra y dar testimonio de lo que ha vivido claro hay testigos que no quieren volver porque la sensación eso es lo tremendo Santiago que yo puedo decir personalmente que me he encontrado con personas que han hablado de estas y lo más alucinante es que sentían tal sensación de bienestar que no querían regresar al mundo cotidiano así es así es hasta tal punto Iker como tú bien dices que el ser luminoso tiene que obligar a la persona a volver deshace el camino hecho y vuelve otra vez a través del túnel y demás se vuelve a ver por ejemplo la mesa de operaciones o en el quirófano desde fuera siempre viendo su cuerpo pero hay casos en los que el regreso es brusco y radical es decir ahí estás otra vez Santiago como este tema es tan apasionante yo de verdad lo dejaría aquí volvemos dentro de siete días perfilamos por ejemplo las experiencias cercanas a la muerte que en ocasiones según cuenta algún doctor pueden ser también en sentido inverso alguien que ha sido violento que ha sido malo en la vida y la sensación no debe ser tan agradable y contamos la experiencia personal perfecto Santiago nos vemos la próxima semana un placer y quiero estar aquí contigo y por darme esta valiosa oportunidad un abrazo Santiago gracias 1 y 58 Carmen desde luego una imagen arquetípica desde el primer cuadro del Bosco de las poches de Venecia de esas almas en el túnel de luz siempre que hablamos de ECM experiencias cercanas a la muerte pues se puede decir que casi se va bloqueando el servidor del 7640 hay muchas personas que han sufrido en sus propias carnes esas experiencias cercanas a la muerte y que han vuelto de ese túnel porque hay una cosa que a mi me tranquiliza mucho y es que la mayoría de ellas no quieren volver como comentaba Santiago no quieren volver después después de lo que han visto después de salud de ver incluso a seres fallecidos al otro lado que les están llamando sienten una paz tremenda e incluso muchas se enfadan porque tienen que volver a esta tierra la pregunta es algo perfectamente explicable que tenemos dentro de nuestro propio código genético inconscientemente surge ahí de esa manera en todas las culturas porque incluso desde el principio del tiempo se habla de estas experiencias volvemos en la segunda hora con esas noticias de Brasil sobrecogedora realmente y con todos vuestros mensajes y muchas más cosas ahora como siempre en la SER las noticias Milenio 3 Cadena SER con Iker Jiménez y todo su equipo Milenio 3 Cadena SER no os vayáis dos y cinco minutos yo tengo que reconocer que de los últimos meses una de las crónicas que más me ha impactado ha sido una que enviaba la eficiente corresponsal recordáis que nos hablaba de las favelas en la primera conexión que hicimos con ella de un asunto pues totalmente terrenal pero también terrorífico desde luego pero madre mía es que ayer se colapsó también el servidor de mensajes en cuanto escuchamos a Patricia Caro hablar de una historia que hay que decir creo Alberto que no es actual o sea reciente de ahora mismo sino de hace cuatro años pero por lo menos aquí en España totalmente desconocida y Patricia nos hablaba desde Brasil de una historia madre mía las siete catacumbas si la verdad es que impresionante ese cementerio de las siete catacumbas esa historia que nos traía nuestra corresponsal Patricia Caro que había hablado con un investigador con Gerardo Medeiros de una noche increíble que pasaron dentro de un cementerio y lo que tú decías aunque ha pasado algunos años es una historia que no se conocía en España y creo que además cuesta mucho investigar y cuesta mucho hacer cosas porque la población cercana a la que vive cerca de ese cementerio no les gusta recordar aquella investigación y demás y ponen alguna que otra traba a la investigación Bueno pues abrimos de nuevo líneas Carmen 7640 porque esa historia y ahora pasamos a un montón de mensajes bueno si os parece antes porque no lo hemos hecho al finalizar la hora ha habido un montón de mensajes en torno también a lo que contaba Santiago Vázquez a la información sobre el accidente del Bierzo de 1944 un repaso para calibrar lo que estaba opinando la audiencia al acabar la primera hora Carmen pues muchos mensajes sobre experiencias cercanas a la muerte y también sobre premoniciones salí de mi cuerpo en la UCI por cesárea síndrome HELP fui a ver a mi bebé al día siguiente mi marido me dijo que había tenido una parada de 8 minutos hola a todos los pasajeros mi abuelo antes de morir dijo ya viene la señora me llama adiós y murió yo tuve una experiencia así mi ser luminoso eran varias personas de aspecto normal quise quedarme con ellos pero no me aceptaron en su club a mi me atropellaron sentí esa paz pero al rato desasosiego porque sentí el dolor de mi madre mientras me enterraban mi tía es directora de la unidad del dolor del San Francisco en Madrid ha escrito un libro sobre esto y lo estudia desde el punto de vista científico yo tuve una ECM con 18 años y lo pasé fatal me gustaría contaros la entera nos dice Sonia pues ahí es a otra vía de contacto mileniotresconúmero arroba cadenaser.com para los mails y que nos hagáis llegar también vuestras historias el profesor Oliver Fox recoge en su libro sus experimentos extracorpóreos y los llegó a demostrar ante testigos cuando tú ves tu cuerpo dormido y tu tronco fuera de ese cuerpo que está dormido pero con las mismas piernas es desdoblamiento yo vi ahí a un hombre de negro sería interesante documentar algún caso con registro de la actividad cerebral simultánea nos dice José bueno lo que está muy claro Carmen es que ese asunto de las ECM tan polémicas tan investigadas desde el escepticismo y también desde la creencia pues levantan bollas y realmente la gente es que ha sufrido o amigos o personas muy cercanas han sufrido ese tipo de experiencias ha hablado Alberto de esas siete catacumbas y creo que tenemos ya conexión con Patricia Caro que quizá nos pueda aclarar más historias para quien no se acuerde ayer la crónica hablaba de un lugar de unos hallazgos de unas voces de olor a carne quemada y del descubrimiento histórico de personas que habían sido supuestamente sepultadas allí por peste además extrañas fotografías todo eso pues es un cóctel realmente interesante Patricia buenas madrugadas buenas tardes imagino hoy en Brasil no ya son casi noches ya casi noches ¿no? buenas noches bueno una crónica sorprendente aquí en España nos quedamos pues bastante impactados porque no conocíamos absolutamente nada de esta historia ¿cómo conociste tú estas investigaciones del doctor Geraldo Meleiros ¿es no? Geraldo Meleiros pues bueno cuando empezabais a buscar información sobre historias de cementerios para el programa que hicisteis ayer me puse yo a buscar también y encontré por internet una pequeña historia de un periodista que contaba que había entrevistado a este hombre que había tenido esta experiencia una experiencia bastante asombrosa en el cementerio de las siete catacumbas que quedan al interior de Sao Paulo y bueno al final conseguí hablar con él y la verdad es que la historia es sorprendente es bastante inquietante sí hombre nos contabas varios elementos Patricia que quizá pudieras recordar a la gente porque claro mucha gente que escucha Milenio el viernes no puede hacerlo el sábado pero hablamos de esos elementos básicos ¿no? un cementerio rural una zona rural no es Sao Paulo la ciudad ¿no? no, no, no es en el interior del estado sí y el cementerio en concreto está situado en una colina que queda un poco alejado de la ciudad a la que pertenece que es Yabuticabal se llama así y no tiene en realidad nada alrededor precisamente por eso porque está bastante aislada el profesor Gialdo Medeiros que él da clases de psicoterapia y también de conocimiento científico de cosas que no se pueden explicar quiso dar allí una clase práctica con sus alumnos estaban buscando un lugar donde pudieran hacer lo que ellos llaman trasfotos que me explicó que son fotografías para captar imágenes que no se pueden ver normalmente y bueno uno de los alumnos conocía este sitio este cementerio como estaba tan aislado les pareció que era una buena idea ir allí hasta entonces no sabía nada de él y de hecho el cementerio era bastante desconocido hablábamos de que al principio había o se suponía que había una serie de enterrados pero luego al final aquel número fue creciendo ¿no? sí una vez que tuvieron la experiencia aquella noche fantástica que fueron a tomar fotografías empezaron a investigar la historia del lugar y bueno el lugar en sí se llama Siete Catacumbas porque hay siete tumbas se suponía que había siete cuerpos además desconocidos enterrados ahí y una vez que investigaron se supo que hay doscientos cuerpos que además están registrados tienen nombres de apellidos me contaron que había varios extranjeros entre ellos algún español además caramba patricio incluso has podido recopilar nuevas declaraciones has entrevistado de nuevo a este hombre y tenemos sus palabras incluso podemos escucharlas el grupo que se quedó en medio me llamó súbitamente para narrar una experiencia psíquica que estaban teniendo hasta entonces creíamos que era provocada por el propio local la sensación era que el suelo se movía parecía que alguna cosa por debajo estaba viva estas son las primeras palabras justo cuando ese grupo de investigadores llegan al cementerio y empiezan a descubrir esta serie de efemonómenos ¿no Patricia? así es era un grupo de 20 personas se dividieron en tres grupos uno se quedó en la entrada al cementerio otro se quedó en el centro del cementerio y otro en la capilla que hay contigua y Geraldo me contaba él lideraba la experiencia que le llamaron los que estaban en el centro del cementerio enseguida diciendo que bueno que estaban teniendo una sensación eso de que se movía la tierra en la que estaban pisando y bueno es tierra firme no hay nada debajo sobre todo lo que le llamó la atención a Iker ayer fue de ese olor a quemado a carne quemada que comentaban algunos de los que estaban viviendo esa experiencia eso fue a la salida ya al cementerio pero mientras estaban allí hubo bastantes cosas extrañas otros fenómenos aparte de esa sensación de que se moviera la tierra otro de los grupos el grupo que estaba en la capilla por ejemplo dijo que se sentía que estaba siendo observado otros oyeron voces femeninas y cuando salieron ya todos coincidieron en que sentían sí un olor a carne quemada es difícil de explicar porque como os decía el lugar está aislado y no hay nada alrededor y creo que el doctor Medellos también te lo comentaba así es me lo comentaba y me dijo que estaba bastante asustado vamos a escucharlo los 20 componentes del grupo sentimos un olor de carne quemada hicimos la revelación de las fotos y para nuestra sorpresa detectamos varias imágenes varios fenómenos luminosos y dentro de la capilla se destacaron tres espectros en forma de personas pues fíjate lo que estamos hablando estamos hablando de fotos increíbles con luces increíbles de olor a carne quemada estamos hablando de tres espectros y además creo Patricio supuestos espectros supuestos espectros y creo Patricio además que que en ese o esos enterramientos hubo de por sí cuando se entraron aquellos aquellos cuerpos pues incluso hubo había quemados algún cuerpo alguna alguna historia relacionada con ese con ese olor sí claro la investigación que ellos llevaron a cabo después lo que encontraron fue que a finales del siglo XIX y comienzos del XX hubo una epidemia de fiebre amarilla en la región que las autoridades hubo una especie de delaciones todo el mundo se apuntaba a la gente que supuestamente tenía el virus entonces algunos de ellos lo tenían de verdad otros no lo tenían pero incluso así las autoridades para evitar contagios y que la epidemia se expandiera más lo que hacían era directamente eliminarlos entonces los llevaban al sitio este al cementerio y supuestamente los quemaban allí para evitar el contagio era la forma que encontraban pues más fácil de acabar con el problema y después les enterraban y lo que me contaba Llegaldo es que incluso algunos de ellos fueron enterrados enterrados vivos Oye Patricia ¿te has podido ver los documentos gráficos? ¿las fotografías que se hicieron allí o es algo que todavía se reserva a esta gente este grupo de investigación? No, no he tenido acceso no he tenido acceso a ello porque esto queda un poco lejos de donde estoy yo porque solo ha habido una investigación ¿verdad Patricia? creo que no se han negado a volver a ir a este cementerio a investigar Me contaba ayer algo que es que no les dejan la gente del lugar se ha negado en rotundo después de que estuvieron allí haciendo las fotografías a que vuelvan a repetir la experiencia dicen que han profanado el lugar y que bueno que a los muertos no se les debe molestar en realidad están bastante yo creo asustados con la experiencia y con la posibilidad de que los espíritus reaccionen a ello oye Patricia ¿y a ti de la impresión que te daba en las charlas que has mantenido con este profesor Gerardo Medeiros es de una persona perfectamente equilibrada que realmente no está fabulando o no está exagerando en historia sino alguien asustado que realmente no 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 en absoluto muy tranquilo además él es profesor como os decía fundó un centro de análisis de energía vital hace palestras en Estados Unidos aquí es una persona reconocida en su ambiente y bueno él continúa dando clases caramba completamente él es un científico y me explicaba que bueno aparte de dar psicoterapia intentan investigar las cosas que no se pueden explicar pero hizo mucho hincapié en decirme que desde un punto de vista científico ¿y tiene algo de especial esa zona del interior de Sao Paulo? Patricia quizá no sé si a nivel histórico o de la gente que es una zona quizá peligrosa todavía hoy o más o menos apartada de las grandes urbes que hace quizá más dificultoso el llegar allí y que sea un lugar pues bastante aislado quizás pues no sé exactamente si tiene esa historia lo que sí te puedo decir es que bueno Brasil por las dimensiones que tiene más allá de las capitales grandes como Sao Paulo Río Brasilia el interior de los estados es bastante difícil de recorrer porque las carreteras están en un mal estado y porque no hay otros medios de transporte apenas hay tren entonces sí están aisladas en sí las localidades oye Patricia estoy acostumbrada a informar habitualmente de las glorias y miserias que tiene un país con tanto contraste como Brasil imagino que es la crónica más extraña que has dado en los últimos tiempos aquí nos has dejado un poco helados a todo el mundo y a toda la audiencia y esperamos poder seguir investigando y colaborando contigo en ver que si podemos algún día llegar a ver esas imágenes o bueno investigar más a fondo pero desde luego imagino que no es habitual que ocurran estas cosas ¿no? no es habitual para mí es habitual entrevistar a alguien que me cuenta una historia así que realmente me deja me parece espeluznante me deja bastante inquieta ¿no? lo has dicho tú Patricia espeluznante así creo que estamos ahora miles de amigos gracias por todo y un abrazo muy fuerte un abrazo gracias a vosotros vamos a ver que está matragando olor a carne quemada personas sepultadas algunos en vida registro de esas personas supuestas fotografías extrañas aunque ya sabemos y por experiencia que hay que tener bastante cuidado con las fotos extrañas sí que Patricia claro una profesional de prestigio y de absoluto rigor como todos los corresponsales de ser no se espeluznan por cualquiera cosa y sin embargo veíamos y por eso nos decía que era una persona bueno pues perfectamente equilibrada este tal Medeiros vamos a investigar más desde luego que Pablito Villarrubia rastreará a nuestro compañero hispano brasileño esta historia voces de mujer grupos de personas nativas que se niegan a que se siga investigando caramba Alberto vaya historia no sé que te suena desde luego nos ha sorprendido mucho ahí también Carmen ahora me contéis que os suena esto no sé yo creo que fíjate si este este profesor además dice que es científico que verdaderamente lo que está buscando son señales del más allá yo creo que muchas veces la ciencia da un poquito de lado estos temas y curiosamente yo creo que son los que más se tendrían que explicar y parece ser hay muchos científicos hay muchos profesores que todavía y que están haciendo en ese sentido pues experimentos de intentar explicar lo inexplicable bueno la psicoterapia este hombre parece que psicoterapeuta ya sabéis que es ese umbral de la ciencia pues un poco bueno cogido con alfileres para los científicos más ortodoxos pero desde luego habla de 20 personas de unas catacumbas caramba es que es una historia sorprendente de principio a fin el olor a carne quemada algo que nunca había escuchado yo en ese tipo de experiencias y las fotografías y quién sabe si luego bueno cuando las consigamos ya os iremos informando Carmen ¿tú qué opinas? pues no lo sé yo creo que hay que investigar más que hay que ver esas fotografías porque a veces la gente por muy científica que sea puede ver cosas donde no las hay y esas fotografías pueden tener una explicación completamente racional también puede ser que debido a la experiencia tan fuerte y tan traumática que vivieron allí con ese olor a quemado a carne quemada con esos movimientos de la tierra también en las fotografías luego imaginarán que había salido algo habría que ver esos documentos gráficos para poder opinar así son simplemente hipótesis ayer le dábamos la bienvenida en forma de crónica a Patricia con esta historia fue a petición de Alberto Granados que le pidió información sobre cementerios dijimos que Alberto se pondría tras la historia y aquí hemos tenido ya hoy más información de un tema completamente desconocido lo que prometemos por supuesto es que la nave del misterio seguirá investigando una cosa más amable Alberto las fechas que todo el mundo lo dice de aterrizamos en un par de ciudades ¿no? pues sí de momento 28 de abril en Ciudad Real en el Paraninfo de la Universidad de Castilla de La Mancha y el 5 de mayo en el Palacio Cursal en San Sebastián todos aquellos que estén por allí por esa zona que no se preocupen porque días después estaremos también en Bilbao o sea que esas son las dos ciudades Ciudad Real y San Sebastián o que vengan o que vengan a los dos o que vengan a los dos exactamente todos encantados sitio yo creo que va a haber más de mil y pico personas siempre en cada lugar Paraninfo Universidad Ciudad Real 28 de abril Cursal Sala Cursal 5 de mayo San Sebastián Donosti y por cierto una aclaración que es siempre importante y yo quiero hacerlo en este momento y casi para respirar un poco después de lo que hablábamos de las siete gatacumbas hay un gran problema con los viajes de milenio hay que dejarlo claro gran problema o gran virtud que hay gente de toda España y por lo tanto mucha gente no llega a esas entradas gratuitas pero que es como la SER tiene que hacer cada acontecimiento para tener un orden mucha gente dice ¿por qué lo de las entradas? es que si no vemos que la marea humana que se puede juntar allí puede dar problemas de orden público hemos estado a punto de tener en Belmez en Málaga en algunos sitios problemas en Toledo de orden público casi entonces tiene que regularse y mucha gente dice ya pero es que yo soy de Burgos y quiero ir a San Sebastián milenio por lo que sea y os lo agradecemos de corazón provoca unos movimientos interprovinciales que no son muy habituales y esto ocurre así que por favor un poco de paciencia pero también decimos una cosa que la gente por no tener entrada alguno que tenga muchas ganas no tenga ningún problema que siempre se adecúan sitios especiales ¿no Alberto? sí siempre el organigrama de la SER con Pedro Espinosa con Curro con Javi Rodríguez con Mariano Revilla con toda la gente que va a estar ahí hará lo propio para que nadie se pierda el acontecimiento no además no sería la primera vez que está habilitado un sitio se empiezan a desbordar las expectativas y se cambia de sitio a un sitio más grande o sea que los que están en la misma sala los que no siempre al final del programa pueden estar con todo este equipo que nos quedamos las horas que haga falta con vosotros ¿sabéis lo que ocurre? que yo 2 y 23 os digo que a pesar de que Noel Calero nos ponga esta música tan terrorífica como debe ser que yo estoy contentísimo de verdad estoy contentísimo de que siempre que salgamos fuera la gente respalde revienten los lugares de ambiente de gente apiñada ahí en el sentido de estar con nosotros y sobre todo que haya problemas lo malo sería que hubiese problemas porque no va nadie que también pudiera ocurrir al revés estamos súper agradecidos y San Sebastián Ciudad Real y muchas más ciudades me decía Curro Serrano que organiza todos estos eventos que caramba no sé qué pasa con quizá hizo mucho también ese minuto que metimos en cuarto milenio porque la gente vio físicamente la que se monta con la nave del misterio vamos que estamos encantados tan encantados Carmen como esos extraterrestres hipotéticamente que se van a comunicar con humanos ¿qué es esta noticia? ¿qué ha pasado? bueno Seth Shodkak que es un experto en astronomía y ciencias espaciales ha asegurado que los extraterrestres se comunicarán con los humanos en los próximos 15 o 20 años este doctor perteneciente al grupo de búsqueda de inteligencia extraterrestre Al-SETI también ha declarado en Londres que probablemente ya podrían haber aterrizado en nuestro planeta en forma de grupos de bacterias celulares y que sabremos que no estamos solos entre los años 2020 y 2025 según el especialista este será una de las mayores noticias si no la mayor de nuestra historia su grupo de investigación que trabaja con científicos de la Universidad de California en Estados Unidos está construyendo unos 350 telescopios de alta resolución para rastrear posibles señales de vida extraterrestre ahora enseguida vamos a ir con ese otro pintor del misterio que sé que también te va a gustar Alberto porque era un pintor yo soy un gran fanático de esa sección ¿y conoces a Giuseppe Arcimboldo? no seguro que si ves uno de sus cuadros sí que te suena sí, luego vamos a hacer un experimento luego te vas a poner aquí aunque quede incluso un poco raro te vienes para aquí quiero hacer un experimento visual que mucha gente quizá puede hacer también a nivel de internet pero sí sin dejar nunca de escuchar Milenio 3 porque vamos a hablar en nuestra quinta o sexta ficha de pintores extraños de uno de los más raros sin lugar a dudas muerto en el ostracismo porque le consideraron claro pintor maldito y aberrante una historia tremenda antes de eso vamos con un montón de mensajes que están llegando hemos tocado lo de las ECM parece mentira Alberto decir experiencia cercana a la muerte hace que tanta tanta y tanta gente de toda condición cultura diga ya también me ha pasado o a mi padre le pasó o a mi madre le pasó es curioso además se están haciendo muchas investigaciones al respecto y bueno vosotros conocéis bien médicos que lo están llevando a cabo y en cualquier momento en cualquier conversación que tengas con gente siempre hay alguien o algún familiar o alguien que ha tenido una experiencia cercana a la muerte recomendamos los trabajos de ese gran amigo el doctor amigo tengo la lengua ahí que parezco un muñeco de barrio sésamo de trapo sinceramente pero un gran amigo como es el doctor Enrique Vila del hospital de la Macarena en Sevilla que gran trabajo ya la tuvimos aquí en alguna ocasión volverá para que nos hable de estas experiencias porque el 7640 se ha llenado de testimonios y cada uno una historia Carmen pues si nos llegaban muchos mensajes a esa vida de contacto el 7640 palabra clave milenio espacio y como siempre vuestros mensajes que nos decían por ejemplo tiene toda la pinta lo de Brasil es verídico habrá que hincarle el diente al asunto no bajéis el nivel aunque está complicado mola el hilo musical Iker hola amigos que miedo espirro que nos mantengáis informados no me gustaría ir allí Aitor y Pedrolas desde la chatarrería se refiere a lo de Brasil me llamo Marta tengo 15 años y soy de Palencia hace un tiempo tuve un viaje astral y pensé que era algo cercano a la muerte es verdad que no quiere regresar hace 5 años sufrí una operación lo único que recuerdo es un camino con una luz y yo regresando de ese camino con mi abuela cogida de la mano Francisco tengo una tía que siendo pequeña cayó por unas escaleras y los médicos la dieron por muerta pero en su velatorio se levantó y hoy en día vive menudo susto tuvo que meter a los familiares que la estaban velando lo de la luz al final del túnel y que te esperan conocidos tuyos eso debe ser diferente en diferentes religiones ¿verdad? ¿hay casos que se produzcan en otras religiones? pues sí lo curioso es que los estudiosos que se pusieron en marcha a raíz de esa publicación de Life After Life Vida Después de la Vida de Raymond Moody en el 75 investigan con personas de diferentes culturas creencias y procedencias y descubren caramba que que es lo mismo siempre que había algo en nuestro archivo genético desde que el hombre es hombre que hace que cuidado yo no estoy diciendo que sea algo sobrenatural pero desde luego que hay algo ahí en nuestra psique que se representa como salida del cuerpo visión de que nos están operando o el coche incluso hecho añicos o cualquier circunstancia dolosa elevación del cuerpo vamos perdiendo sensación de peso somos cada vez más ingrávidos nos envuelve una luz viajamos en un túnel y al final vemos nuestra propia vida incluso esa luz que nos habla es que yo me sigo asombrando porque en la investigación sobre el bosco ese cuadro cada vez sigue pareciendo la primera representación realmente clavada artística ese último cuadro del bosco ese túnel esa luz ese túnel que va hacia adentro y al final unos personajes que alzan la mano como diciendo bienvenido o no es tu hora es como si los seres humanos estuviéramos eso ahí dentro y como siempre algunos yo no sé si por miedo no quieren verlo pero lo que no nos cabe la menor duda es que ocurre de eso yo no tengo la menor duda que es no lo sé pero el necio que diga que esto no ocurre vamos crisis de madrid nos dice la sensación de agobio y frustración que te entra cuando tienes una premonición fue para mí algo horroroso para mí fue asfixiante y opresivo la comarca del vierzo tiene una historia negra en cuanto a accidentes de tren mi abuelo nos contó otro que hubo en mi pueblo San Miguel de dueñas a 8 kilómetros nosotros no podemos acceder a otra realidad puede ser posible que con el afán que ponemos en saber que hay otro plano molestemos a los que están en él que curiosa que cubre esa teoría espero que no porque desde luego aquí entonces en Gran Vía 32 en este estudio habría unos cuantos demonios de Maxwell como decía don Santiago Camacho o esas entidades si es que existen realmente bueno pues encorajinadas con nosotros hay quien se salva más de una vez de accidentes iguales hace 3 o 4 años en un choque de trenes Murcia Albacete al único ileso ya le había pasado el salvarse de esos accidentes lo comentaba Luis Alberto esa película intacto que también hablaba o el protegido con Bruce Willis que hablaban de extraordinaria suerte seguimos luego con los mensajes hacemos una mínima parada una recomendación de esas que nos dice Noel Calero en la novedad del misterio y luego os propongo Carmen y Alberto un experimento un curioso experimento 2 y 31 empieza nuestro experimento Alberto que se ha movido de un lado a otro del estudio ya hemos reconocido al pintor ya sabemos de que pintor se trataba la verdad es que sus cuadros los fíjate y estoy seguro que mucha gente ahora mismo cada vez es arcimboldo ¿qué veis? a mi me recuerda un anuncio que dice la nariz como un pimiento los ojos como tomates ¿y sabes por qué? porque la mayoría de sus cuadros es que él pintaba esos rostros esas efigies con verduras con verduras y con frutas todos sabrán hay otras obras más diferentes como la del librero o la del bibliotecario que son pues personajes formados todos de libros tanto el cuerpo como la cara como el pelo pero las más conocidas de este pintor son las de los rostros formados con verduras y con animales animales de caza que además varías uno y es una cara tenebrosa un ilusionista de la pintura claro Alberto esto puede sonar muy curioso pero hace 450 años ¿cómo sonaría? ¿cuál es el que más te llama la atención de las que tienes en la pantalla? pues fíjate yo creo que este lo que no sabemos es el nombre del pero me parece es como una especie de bodegón viviente ¿no? que bueno bodegón viviente bueno pues vamos a contar vamos a contar si os parece la historia de Giuseppe Arcimboldo otra ficha más en nuestros retratos del misterio esos cuadros de los que hablaban y que veían con ojos como platos nunca mejor dicho Carmen y Alberto en la pantalla del ordenador pertenecen a uno de los más grandes ilusionistas de la historia del arte una de esas extrañas paranormalidades de la historia de los artistas porque no se parecen a nadie no bebieron de nadie y lo más asombroso nadie le siguió y estas anomalías nos interesan especialmente Giuseppe Arcimboldo nace en Milán en 1527 hablamos de un tipo que hacía este tipo de recreaciones nunca mejor dicho hace 500 años ahora nos sorprende a veces depende de cómo se miren los cuadros nos puede llegar a sobrecoger porque hay algunos mucho más oscuros y sombríos pero la sociedad hace 500 años era muy distinta ¿verdad? creía en diablos creía en los poderes hipnóticos y sobre todo lo que no conocía era algo que parecía conocer el extraño mago pintor Arcimboldo la magia del efecto óptico y dicen que historia más bonita que Arcimboldo conoció todos los matices de las luces y de las pinturas porque trabajaba con su padre ni más ni menos que en la maravillosa catedral de Milán y ¿sabéis de qué? poniendo las vidrieras el joven Giuseppe Arcimboldo tenía que subirse a andamiajes altísimos y comprobaba día y noche como la luz de la luna y la luz del sol generaban diferentes efectos en aquellas pinturas como la cara pues vamos a decirlo así rocosa inquisidora incluso de un pantocrator de un gran dios sentado teniendo en el brazo ese libro que dice Ego sum lux mundi yo soy la luz del mundo y como efectivamente la luz porque nada es casual en el arte le proponía y le matizaba de un rostro a veces amable y a veces cuando llegaba la noche la luz de la luna parecía que caramba parecía que la propia cara de aquel dios se convertía en algo tenebroso es curioso porque Arcimboldo aprendió muchos trucos muchas cosas fueron muchas horas en solitario incluso le hacían casi bajarse a rastras porque él quería seguir allí experimentando pintaba incluso con soluciones de agua intentaba ser novedoso y además nadie sabe de donde le vino la afición a la pintura es cierto que el padre trabajaba de esa forma pero parece que algo le ocurrió en un momento de su vida que hizo que empezase a plasmar esos efectos ópticos casi de forma privada porque ¿quién iba a querer eso? ¿dónde se iba a exponer eso? con elementos cotidianos y así en su pequeño estudio de Milán empieza con bodegones pero como bien decía Alberto el bodegón se convierte en bodegón viviente hay quien dice que Arcimboldo fue un esquizofrénico una personalidad disociada una mente extendida partida en dos a veces pintaba normal y repentinamente quién sabe si llegando la noche desordenaba todos los elementos los pimientos las cebollas las lechugas las granadas abiertas y quién sabe si convertía una cara de verdad porque nadie se explica que ese hombre pintase con tal detalle cosas que nunca habían sido pero los cuadros de Arcimboldo como una factoría con una especie de enfebrecida creatividad fueron ganando adeptos pero tenían que ser personas muy importantes ni más ni menos reyes y cortesanos Maximiliano II Fernando I personas que en Italia empezaron a tomarse como una extrañeza como una extravagancia los cuadros que no se parecieron a ningún otro y cobraron fama aquellos cuadros de que puestos en diferentes posiciones de una galería de un salón gigantesco de un palacete expuestos también a las luces y las sombras generaban extraños efectos así Arcimboldo hizo su primera gran serie las estaciones y la primavera eran caras de hombres y mujeres grotescos hechos sólo con verduras y frutas propias de esa estación el verano lo propio aportando incluso árboles y cortezas el otoño integraba corderos liebres generando extrañas formas y así uno tras otro la arrogancia incluso la vanguardia de este hombre hizo que empezara a utilizar pequeños hombres y mujeres desnudos completamente formando caras en sí mismas pero lo que sorprendió a muchos de los que ya empezaban a comprar sus cuadros y lo que aterroba no pocos es que de repente el cochinillo muerto en mitad del bodegón caramba no sólo la luz sino que girabas el cuadro y aquella carne cobraba forma aquella carne miraba aquella carne escondía un código secreto que nadie conocía y que desde luego el que había pagado tampoco tenía conciencia de ello aquella carne de cochino se convertía en la espantosa cara de la muerte que te miraba fijamente como es lógico todo genio tiene detractores detractores punzantes detractores que le criticaban no y otra vez detractores que le llamaron hereje detractores que decían que no podía ser así la pintura porque sólo ellos creían tener la ley de lo que era bueno y era malo detractores y más detractores pero Arcienboldo seguía experimentando y cada vez de una forma más extraña hizo pinturas con trozos de hielo con trozos de cristal con libros como decía antes Carmen el bibliotecario eran los libros quizá de su propia biblioteca muchos dicen que libros mágicos desordenados y formando en sí mismo la cara de un hombre que leía un libro pero lo más asombroso y lo que no se conoce de Arcienboldo aparte de trabajos con cañones con trabucos con velas con pentáculos con símbolos desde luego no muy cristianos en ocasiones fue la creación de todo un arte mágico como es lógico en un hombre de tanta versatilidad manual tuvo interés en hacer más cosas quiso crear aparatos para ver mejor sus cuadros y dicen que murió antes de inventar algo que estaba a punto una máquina y digo bien una máquina capaz de emitir sonidos y luces hace 500 años con velas con telas incluso incluso con cristales perfectamente pulidos para dar diferentes intensidades ¿qué pretendía Arcienboldo con esos cuadros y con esa máquina? se adelantó a los aparatos modernos que hoy están en las discotecas emitiendo lásers un órgano que él tecla a tecla pulsaba emitiendo colores diferentes ¿no es increíble? pero aquellas cabezas compuestas de Arcienboldo fueron demasiado la iglesia de la época lo condenó y era casi lógico poco a poco fue sumiéndose en un olvido es más le tacharon como decíamos de persona que iba en contra de la lógica ya no solo de Dios sino de la lógica y todos sus cuadros cogieron fama de malditos así murió absolutamente derruido por cierto uno de los últimos intentos algo que tampoco llegó a hacer hay quien dice que sí pero nunca se encontró uno era su enorme pasión pasión no solo por luces por sombras y por pinturas hay quien dice que Arcienboldo llegó a construir seis autómatas cierto o no todo esto que se cuenta de él Arcienboldo murió con un centenar casi de obras que hoy valen cientos de millones de pesetas de las antiguas pesetas murió pobre murió solo y murió condenado por lo que hoy los expertos en arte llaman de Arcienboldo el efecto Arcienboldo todavía no se sabe cuántos códigos había incluido todavía no se sabe cuántos trucos de visión había metido en esos cuadros y lo que nadie comprende es que muchos de esos trucos ópticos no fueron conocidos hasta por lo menos trescientos años después es la triste historia de los genios nunca bien reconocidos cuatrocientos años después un catalán de figueras anuncia que Arcienboldo es su maestro todo el mundo moderno lo conoció ahí triste porque Arcienboldo murió pobre sin haber tenido el dinero lógico para acabar sus grandes inventos que quién sabe a dónde nos habrían llevado por cierto aquel catalán de bigote afilado era Salvador Dalí el hombre que resucitó al pintor de las cabezas compuestas hoy rendimos homenaje a un sabio incomprendido Giuseppe Arcienboldo Cadena Ser ¿os ha gustado Arcienboldo? muy bonita su historia mucho además muy curiosa la historia además en esa época me imagino que es lo que tú decías con la cantidad de mensajes que estaban siempre ocultos en los cuadros habrá que volverse a ver uno a uno todos estos cuadros dándoles la vuelta mirándoles en distintas direcciones bueno Roberto de Zaragoza nos dice que el único cuadro de Arcienboldo que hay en España o Arcienboldo que hay en España está en el Museo de la Real Academia de San Fernando en Madrid y que es impresionante bueno y es uno de los no voy a decir mediocres porque en Arcienboldo nada es mediocre pero a mí lo que me está gustando es que estamos descubriendo nuevos pintores que no todo es código da Vinci ¿verdad Alberto? desde luego que el gran Leonardo era la leche me habéis permitido a estas horas y que era un genio vamos pero que había muchos otros a los que no les permitieron llegar a esa generalidad ¿os imagináis el aparato órgano? con luces y sonidos él solo tecleando y los autómatas ¿y qué ha sido de esos autómatas? y además el arte de hoy contemporáneo una de las grandes tesis del arte publicadas en el siglo XX es ese de Arcienboldo son cosas que queremos ir conociendo porque desde luego hay mucho de paranormal tanto como ese colegio Carmen un colegio que quieren crear en Rusia que han creado que han creado sí hace unos días ha comenzado a funcionar en Rusia el UFO and Paranormal College una escuela donde se enseña a los alumnos cómo reaccionar si se topan con un extraterrestre o si ven un objeto volante no identificado esto me recuerda a Enrique de Vicente y no es por nada pero a Enrique de Vicente en un programa de Canal Now que es una de esas intervenciones perdona que te corte Carmen pero es mítica en la historia de la televisión española hace unos 15 años y Enrique llevaba un cuaderno del tamaño de esta pantalla de ordenador diciendo si vio un ovni uno conserve la calma pasaba el cartón dos intente fotografiarlo y estuvo así como durante 14 cartulinas impresionante impresionante pero luego le preguntaron a él y dijo que saldría corriendo si viera un ovni eso es cierto según Tatiana Markova que es la directora de la comisión la escuela tiene su origen en el renovado interés que hay por los temas paranormales y asegura que tanto ella como sus colegas están capacitados para enseñar las reacciones que se deben tener ante hechos inexplicables también ha asegurado que cuentan con muchos vídeos de ovnis sobre todo de los llamados Belgian Triangles que visitan regularmente la ciudad según dice siempre Markova que es esta directora poco crédula Markova no sé al parecer según ha dicho la dirección no se trata de una escuela para curiosos sino que los graduados realizarán incluso prácticas en el terreno digo más que nada porque la mayoría se los meten a casa con poltergeist pues hay que apuntarse a este colegio paranormal no no desde luego es muy interesante pero decir que habitualmente los triángulos negros de Bélgica del año 90 visitan Rusia pues no sé pero aquellos triángulos muchos de ellos eran exactamente el avión que vio hace poco Alberto Granados ¿te acuerdas Alberto? desde luego y claro provocaron una gran cantidad de anomalías pues nada Alberto a Rusia a darles una clase de aviones triangulares y además tenía un compañero que le pregunté también o le preguntaron en una ocasión que haría él si viera un ovni y él siempre decía yo pedirle chocolatinas y chicles estaba convencido que eran americanos siempre que bueno sí sí claro había mucha teoría sobre ese tipo historia mucho más dramática larga cambiada como diría el maestro Mollés una secta satánica y es que no hay semana en que no hablemos de este tipo de individuos por cierto mañana en cuarto milenio como es lógico es el fin de semana milenario mañana de verdad hay imágenes que pueden herir la sensibilidad de las personas una historia que vamos a contar sobre un exorcismo en España muy duro pero tiene que ver con esto secta satánica asesina a cuatro personas en Italia Carmen esa es la noticia una familia formada por cuatro personas ha sido asesinada esta semana en la región italiana de Calabria según las primeras hipótesis por un grupo satánico que actúa en la zona los agentes ya han arrestado a Claudio Tomaino sobrino del padre de esa familia asesinada que ha declarado que se trató de un sacrificio ligado a la actividad de una secta satánica de la que forma parte los cuerpos sin vida de los padres y dos jóvenes de 18 y 22 años fueron hallados por la policía tras recibir una llamada anónima en un campo cerca de la localidad de Catanzaro en un primer momento se pensó en un ajuste de cuentas por problemas económicos pero después se descartó esta posibilidad la policía busca ahora en el ámbito del grupo satánico al menos otras tres personas que serían cómplices de este chico de 29 años terrible es poco yo siempre que me hablan de Frankenstein recuerdo la historia de un hombre que intentó crear vida realmente algún día os contaremos su historia dicen que creó un ácaro seguramente fue un error de interpretación pero él lo creyó creador de vida ni más ni menos pero es uno de los mitos que dieron lugar a la creación de Mary Shelley inmortal Frankenstein cuentan que hubo una reunión de sabios y un reto entre ellos crear la historia de terror más terrorífica y valga la redundancia que nadie que ninguna mente pudiese imaginar una especie de concurso acabó con Frankenstein tú recuerdas a Boris Karloff el Frankenstein más antiguo sigue impactando esa cara yo creo que sí y además si la ve uno en blanco y negro mucho más tú te acuerdas de Boris Karloff sí pero al final había escenas también muy tiernas aparte de terroríficas la escena con la niña al lado de ese lago también te daba un poco de pena ese ser creado de la nada ese ser terrorífico que asustaba a todos menos a los más inocentes que eran los niños Mary Shelley intentó dar rienda suelta a una gran polémica la ciencia contra Dios lo que se pensaba en ese momento el hombre capaz de crear la vida los compañeros del cine en un excelente reportaje vienen ahora después imperdible realmente ese programa que cuenta con todo tipo de escenas como las que vienen ahora Frankenstein el Frankenstein primigenio era mucho más terrorífico que el que vino después vamos a intentar recordarlo hola Iker muy buenas noches un saludo también a todos los oyentes de Milenio el monstruo que más versiones ha tenido nunca en el cine el monstruo que queremos ser aquí esta noche con todos ustedes es el monstruo de Frankenstein del que nos va a hablar ahora Juan Zabola la historia oficial dice que me creó el doctor Frankenstein en la cripta de un castillo una noche de tormenta que creó mi cuerpo a base de remientos de hombres muertos pero todo eso es mentira no la función la verdad es que me inventó una mujer Mary Shelley el monstruo de Frankenstein resignación efecto de la imaginación de la escritora Mary Shelley y un atardecer del verano de 1816 le estaba diciendo al señor Shelley que durante nuestras veladas podríamos leer historias de terror un grupo de 5 amigos ingleses entre los que estaba Lord Byron pasaban unos días en una casa a orillas del lago Lehmann cerca de Ginebra que cada uno escriba la historia más terrorífica que sea capaz de imaginar esa misma noche Mary Shelley que solo tenía 18 años escribió un relato sobre un científico que conseguía crear un hombre a partir de esa noche su marido le animó a que ampliara aquella idea dos años más tarde Mary publicó Frankenstein o el moderno Prometeo algunas críticas no fueron del todo buenas una obra absurda y desagradable ¿has oído? eso es lo que el Quarterly opina de Frankenstein pero la novela no tardó en convertirse en todo un éxito una historia que más allá de la anécdota imitada después hasta la saciedad se hacía interesantes planteamientos metafísicos la ciencia como sustituto de Dios o los límites que deben imponerse a la ciencia la criatura el monstruo era por su parte un ser solitario y sufriente que exigía que su creador le rindiera cuentas tras ensamblar los órganos debe proporcionarse de sus nutrientes apropiados de las mil y una versiones cinematográficas sobre el mito de Frankenstein una de las más fieles a la novela original fue la que Kenneth Branagh rodó en 1994 con la novela de Mary Shelley nació también la maldición de Frankenstein el marido y dos hijos de la escritora murieron toda una serie de desgracias que inspiraron a Gonzalo Suárez en remando al viento a veces pienso que he dado vida a un influjo nefasto a una criatura capaz de actuar más allá de las páginas de un libro hemos dado un salto de más de un siglo adelante en el tiempo un día de noviembre de 1931 la Universal organizó en un teatro de Santa Bárbara a unas dos horas de Los Ángeles el preestreno de su última película muchos de los asistentes horrorizados abandonan la sala antes del final el director y el productor no esperaban una reacción tan tensa el director de esta película cree que sería injusto presentársela sin unas palabras de Albert después de aquella experiencia decidieron añadir a la película un prólogo del productor Carl Lamley advirtiendo a los espectadores sobre lo que iban a contemplar en la pantalla si alguien cree que sus nervios no serán capaces de soportar tanta emoción ahora es el momento de... bueno ya les hemos advertido la película en cuestión se titulaba El doctor Frankenstein en el cine mudo se había rodado ya una versión de la novela que había pasado desapercibida aquella película de 1931 fue la que de verdad hizo que el monstruo viviera en pantalla se mueve está vivo está vivo está vivo Mary Shelley había descrito a la criatura el director de la película James Whale y el maquillador Jack Pierce se encargaron de poner cara a la descripción imagínatelo el cerebro de un hombre muerto esperando para vivir de nuevo dentro de un cuerpo que he creado con mis manos con mis propias manos empezamos por suponer que en aquel pobre cráneo se habían ensayado uno tras otro distintos cerebros insertándolos y retirándolos después esa es la razón de que reforzáramos la frente luego descubrimos que los ojos le brillaban demasiado parecían entender demasiado bien y no era necesario el desconcierto y la torpeza mental de manera que le puse cera en los ojos para lograr una sensación de pesadez para lograr aquel aspecto el actor Boris Karloff tenía que llegar al plató a las 4 de la mañana pero debajo de todo aquel maquillaje consiguió este actor dar al monstruo la mezcla necesaria de horror y de ternura también de inocencia una ternura que se manifestaba sobre todo en su relación con la niña a la que tiraba al agua porque la había visto tan guapa como una flor 5 años más tarde de aquella película el monstruo hizo una petición la novia de Frankenstein tuvo tanto más éxito que la primera y hoy en los estudios críticos está incluso considerada como una obra todavía mejor películas sobre el monstruo de Frankenstein las ha habido para todos los gustos los títulos lo dicen todas las experiencias eróticas de Frankenstein Jesse James se encuentra con el hijo de Frankenstein ha habido monstruos serios y de serie B monstruos terroríficos y también paródicos como el del jovencito Frankenstein está diciendo que le he puesto un cerebro anormal a un gorila de 2 metros 40 de alto y un metro 30 de ancho en los años 40 la Universal había seguido produciendo largometrajes sobre el monstruo pero cada uno de ellos iba perdiendo en interés y en creatividad pero a finales de los 50 en Inglaterra la criatura volvió a revivir en la televisión se había emitido un ciclo dedicado a las viejas películas de la Universal un ciclo que había dado a conocer Frankenstein a una nueva generación una pequeña productora llamada Hammer decidió producir más películas sobre el mito esta vez con la sangre fluyendo ahora en color el monstruo vivió una segunda juventud la serie de películas de la Hammer volvió a beber el Mary Shelley puesto que la Universal mantenía los derechos cinematográficos el monstruo cambió de aspecto aunque mantenía sus características más esenciales diría que calza un 52 y pesa unos 165 kilos de 2 metros y medio a 2,70 de alto cogea de la pierna derecha y tiene 3 dientes de cobre la pequeña productora Hammer se convirtió en una importante factoría gracias a 7 películas el monstruo perdía en ellas protagonismo para dárselo al científico el doctor el doctor Frankenstein ya no era un ser atormentado al ver lo que había creado sino un hombre arrogante y ambicioso que interpretaba con mirada penetrante el actor Peter Cushing los años no habían pasado en balde y la sangre corría ahora en rojo tecnicolor además se incorporaron unas dosis de sexo si pudiéramos crear una nueva versión de este ser auténtico mediante el apareamiento normal no lo diré en serio ¿acaso tienes otra alternativa? ¿pero con quién? con Sarah el monstruo de Frankenstein es uno de los personajes de ficción de más éxito en toda la historia del cine a pesar de que mi apariencia no es exactamente la de una estrella lo ocupo el número dos en la lista de personajes que más películas han protagonizado solo me supera ese maldito detective el secreto de este éxito sea tal vez que en este personaje se mezclan los instintos más altos y los más bajos lo monstruoso y lo tierno una contradicción que da pie a mil y una posibilidades y ambigüedades por ejemplo ambigüedades entre la responsabilidad de la criatura y la responsabilidad del creador ¿monstruo? ¿quién es el monstruo aquí? la última vez que vimos al monstruo de Frankenstein en nuestras pantallas fue en Valhensin y no será la última estamos seguros de que no tardaremos en volverlo a ver porque por su propia naturaleza es un personaje que siempre absolutamente siempre se puede recrear ¿qué dice? la criatura está muerta destrozada eso no tiene importancia es lo mejor que le podía haber pasado ya no nos era útil y él tampoco lo era pero la próxima vez ¿la próxima vez? claro luego hablaremos de los detalles por el momento lo limpiaremos todo para volver a empezar por supuesto necesitaremos material nuevo claro bueno y del monstruo de Frankenstein pasamos a me voy a decir otros al monstruo de Carmen ¿y vas a decir? no iba a decir de Kraftware de Kraftware por favor no, no no quitemos Kraftware porque son un poco autómatas como se creaba Artimboldo autómatas mitad humanos mitad esos conciertos de Kraftware con esta música sí porque el programa ya ha sido un poco duro con todo eso de Brasil y lo del Bierzo así que descongestionamos neuronas con Kraftware y con los mensajes de los oyentes del 7640 Luis nos decía Mariselle su marido Percy Lord Byron y Polidori fueron a dar a la célebre reunión tras tener que exiliarse de Gran Bretaña por sus ideas la alquimia ha salvado la humanidad y la ha sacado del oscurantismo muchos intelectuales lo fueron brindo por los padres de la ciencia moderna me llamo Irene de Segovia tengo 16 años estuve en París en el Louvre y no pude dejar de mirar las estaciones son realmente estremecedoras me encantaron las de Artimboldo Josep Artimboldo hola amigo los retratos de Artimboldo de frutas de distintas épocas del año se inspiraban en el dios pagano de la naturaleza Beturno similar a Baco como siempre os salís me ponéis los pelos de punta recordad que los compañeros de la comisaría de centro os esperan para hacer un programa nos dice Jesús hombre nuestro colega y amigo Jesús pero es que estamos preparando una buena lo que pasa es que no podemos dar más datos pero algo así como claro es que no quiero dar más datos algo así como la policía habla tantos casos tantas historias Jesús te mandamos un fuerte abrazo Tony desde Tenerife nos dice hay gente que han visto el túnel y han vuelto pero quiero saber si hay alguien que lo ha vivido viniendo desde el infierno hay casos sobre el infierno sí y vamos a contarlos la semana que viene Santiago trae alguno terribles toda la visión digamoslo así placentera que mucha gente afirma era totalmente oscura totalmente terrible en gente por ejemplo que había intentado un suicidio frustrado en gente con problemas de drogas es cierto es la bibliografía médica en este caso pues ahora que hablabas de suicidio nos llegaba un mensaje que hay que dar muchos ánimos a esta persona porque se está recuperando precisamente esta semana está en la UCI porque quiso quitarse la vida con pastillas pero bueno ¿y nos escucha? nos está escuchando ahora mismo pues nada que le damos un fuerte ánimo y que en este momento querido amigo o amiga no firma bueno pues que te mandamos el abrazo estoy seguro compartido de cientos de miles de amigos imagínate eso la fuerza que da así que nada queremos tenerte como oyente pero muchísimos años así que nada tonterías y brumas en la mente ninguna buenas noches Iker y Carmen sería interesante que se tratara del tema del poder de la mente algo tan enigmático y poco explorado bueno hace poco lo hicimos no os acordáis con Uri Geller con Enrique de Vicente pero como quedan tantas áreas lo haremos oye Carmen que se nos echa el tiempo encima nos vemos mañana te veo mañana claro que sí a las 11 11 menos cuarto con temas muy potentes cuarto milenio en cuatro a todo el equipo Noel, Alberto gracias ahora las noticias y desde luego que paséis una muy feliz semana